Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo Jesús recorría Galilea, pues no quería andar por Judea porque los judíos trataban de matarlo. Se acercaba ya la fiesta de los judíos llamada de los campamentos. Cuando los parientes de Jesús habían llegado ya a Jerusalén para la fiesta, llegó también él, pero sin que la gente se diera cuenta, como de incógnito. Algunos que eran de Jerusalén se decían, ¿no es éste el que quieren matar? Miren cómo habla libremente y no le dice nada. ¿Será que los jefes se han convencido de que es el Mesías? Pero nosotros sabemos de dónde viene éste. En cambio, cuando llegue el Mesías, nadie sabrá de dónde viene. Jesús por su parte, mientras enseñaba en el templo, exclamó, ¿Con qué me conocen a mí y saben de dónde vengo? Pues bien, yo no vengo por mi cuenta, sino enviado por el que es veraz, y a él ustedes no lo conocen. Pero yo sí lo conozco, porque procedo de él y él me ha enviado. Trataron entonces de capturarlo, pero nadie le pudo echar mano, porque todavía no había llegado su hora. Palabra del Señor. Si quieres llegar a tu destino, no te salgas del camino. Al ir leyendo este evangelio, me acordé de aquella historia real. En un avión nos cuenta el periódico que leí. Iba el grupo de la tripulación y, por supuesto, el piloto y el piloto, pues muy bien entrenados. Ya llevaban mucho tiempo de vuelo. El periódico nos contaba que pusieron el piloto automático y, a la hora de haber salido del aeropuerto, se dieron cuenta que iban en dirección totalmente opuesta. No se puede llegar al destino si se sale del camino. El evangelio de hoy también nos recuerda esa realidad. No se puede llegar al destino si se sale del camino. El evangelio es maravilloso. Podrías perder muchas otras cosas, pero que el evangelio no se te caiga de las manos. Y nos dice el evangelio que Jesús recorría la Galilea porque no quería andar en Judea, ya que los judíos trataban de matarlo. Pero a su vez nos dice que se acercaba a una fiesta muy importante en Judea, en Jerusalén. Así es de que, como buen judío que era Jesús, iba a ir a la fiesta, pero decidió no ir al menos así parecía. Por tanto, como que le andaba sacando. Yo sé que algunos de ustedes quizá pensarán, ah, Jesús es como nosotros, muy humano. Claro, Jesús es hombre también. Y esta es la primera enseñanza. Jesús era también hombre y, por tanto, no quería andar en el peligro. Y el peligro era que lo andaban buscando porque querían matarlo. Lo perseguían los fariseos, los publicanos que no aceptaban a Jesús, como tantos que no aceptan a Jesús. Pero Jesús no es lo que tú crees. Jesús no le anda sacando al sacrificio. Jesús dice, el evangelio, que de momento no decidió ir a la fiesta de las tiendas porque, pues, le perseguían. Fueron sus parientes, pero él se quedó un poquito rezagado, un poquito atrás. Jesús no era como tú piensas, hijo mío. Jesús, lo que pasa es que no se quiere salir del camino. Tú, cuando le andas sacando la vuelta a lo que cuesta, porque todos le sacamos la vuelta, yo creo que tú eres como yo. Yo estoy hablando de mí mismo en este momento. O sea, que lo normal es que le saquemos la vuelta al sacrificio. Pero Jesús no le anda sacando la vuelta. Así es de que ya tenemos aquí una lección. ¿Y por qué Jesús, que parece estarle sacando la vuelta, no le saca la vuelta? La respuesta la tenemos al final, y al final voy a darla. Jesús simplemente se espera un poquito, y luego más tarde baja. Como si dijéramos, bueno, ah, entonces Jesús me dice que yo puedo dejar de sacrificarme ahora, y por tanto me sacrifico más tarde. Puede ser que esa sea también la lección para ti. Y a lo mejor tú piensas que el sacrificio de ahora no es lo que Dios te pide, y que el sacrificio que Dios te está pidiendo es más tarde. Puede ser. Por eso, cuando tengas la oportunidad de sacrificarte, pregúntate y pregúntale a papá Dios si ese sacrificio es lo que él quiere para ti. Porque también a veces andamos queriéndonos sacrificar y decimos que es papá Dios que nos lo pide, y en realidad, en ese instante, no es necesario sacrificarse. ¿Cuántos dicen los grupos de oración que van y se entregan y dicen, sí, sí, es que papá Dios me llama, y mientras tanto se van dejando el otro sacrificio, el que verdaderamente cuesta ese, el de estar con sus hijos, y por tanto medio los abandonan. Por eso es interesante preguntarse cuando tú sientes que el Señor te pide un sacrificio, de verdad, ponte en oración y pídele a Dios que te ilumine. Señor, ¿esto es lo que quieres para mí, o es más tarde que lo quieres? En el caso de Jesús, lo que se trataba es, más tarde. ¿Por qué más tarde? La respuesta la encontramos al final. Pero después bajó Jesús, y entonces, ya no andaba tan claramente como antes, sino, dice el Evangelio, a escondidas. ¿Cómo es que Jesús anda escondiéndose? ¿De quién se esconde Jesús? De papá Dios no se puede esconder, como nosotros no nos podemos esconder tampoco de papá Dios, pero andaba a escondidas de aquellos que querían atraparlo y darle muerte. Porque no era la voluntad de papá Dios que en ese instante fuera la muerte. Por tanto, Jesús andaba evitando adelantarle a Dios su voluntad. ¿Tú también eres así? Jesús, entonces, anda a escondidas, pero sí va a la fiesta. Y es que Jesús es un buen judío. Jesús no quiere dejar de cumplir lo que papá Dios le pide, con aquella piedad que era un deber para él. Y aquí viene la segunda idea. Por ahí, alguien se da cuenta, que mira que sí está por ahí, mira que anda por allá, y va corriéndose la voz. Comienza también el comentario entre la gente. ¿No es este al que intentaban matar? Como que algunos dudaban, como que no, no, no era duda, era claro, era él. ¿Y por qué estaban como en duda? Aquí está la pregunta que ellos mismos se hacen. ¿No es este el que intentan matar? Mira cómo abiertamente habla y nadie le dice nada. ¿Es que acaso nuestros maestros ya han creído en él? Y mira, que estos que andan haciéndose esa pregunta, los voy a llamar los incrédulos más sabiondos que los doctores. A veces nosotros somos de esos incrédulos más sabiondos que los doctores. ¿Por qué estos llegan a decir, bueno, pero nuestros maestros ya habrán creído en él y creen que él es el Mesías? Pero si nosotros sabemos de dónde vienes, Galileo, no puede ser este el Mesías, el incrédulo que no quiere aceptar y que sabe más que el doctor. Así somos nosotros. Porque a veces nuestro corazón se cierra totalmente a Dios. Creo que muchas veces no sólo nuestro corazón se cierra, sino queremos vivir una vida cómoda y fácil. El que tiene el corazón cerrado a todo lo que Dios le pide porque quiere vivir una vida disoluta, una vida de vicio. Si Dios existiera, yo dejaría de hacer lo que hago. Hasta eso se atreve a decir el incrédulo. Pero Pascal, así de sencillo, así de sabio, le dice, deja de hacer lo que haces y entonces creerás que Dios existe. Y es que nuestro corazón se tapa por nuestros vicios. El incrédulo que sabe más que el doctor dice, precisamente a ese no hay que creerle porque cuando venga el Mesías no se va a saber de dónde es. Y nosotros sabemos este de dónde es. A veces el incrédulo tiene frases tan fuertes como esta que viene en la primera lectura. Vamos a someterle a este que llaman el justo y que ponen evidencia nuestras faltas. Vamos a someterle a la humillación de la tortura. Vamos a ponerlo a prueba para conocer su temple y su valor. Como diciendo, vamos a ponerlo a prueba para ver si es el Mesías. Y de verdad lo pusieron a prueba porque después a Jesús lo apresaron. Y ahí se puso a prueba que de verdad era el Mesías. Como Dios a veces se vale también de esta necedad del hombre para poner en evidencia la realidad de su grandeza. Él es el Mesías. Y a estos que somos tapados de mente muchas veces, precisamente porque somos tapados de mente cuando tú dices que quiero acabar con Dios, Dios termina venciéndote y queriéndote conquistar por su amor. Yo me siento siempre maravillosamente tocado por Dios. Tanto cuando en lo que se refiere a mi vida como en lo que se refiere a la vida de los otros. Porque yo cuando veo uno que es un pecador digo, ¡ah! ¡Cuánto lo va a amar y lo sigue amando papá Dios! Y a este que es un pecador y que lo veo que está todo turbado y tapado de mente, yo busco hacerme lo que papá Dios haría decir convertirme en un padre amoroso. Porque al incrédulo, tú no lo vas a vencer con razones. El incrédulo no se aparta del camino si tú con razones lo iluminas. Al incrédulo tú lo ganas con las razones del corazón. Así es papá Dios. Qué bonito es vivir con papá Dios. ¿Te atreves tú a venir y estar con él? Mira cómo después a estos que parecía que Jesús no les estaba haciendo caso, sin embargo, qué tremendo caso les hace que les da la respuesta y les dice, ustedes a mí me conocen, si soy el Galileo, el hijo de José y de María. Ahí está lo maravilloso, que ustedes conocen de dónde soy, pero ustedes no conocen de dónde es aquel que me ha enviado. ¿Tú has llegado a conocer de dónde viene aquel que envió a Jesús? ¿Quién es? Ese no es el Galileo, el Nazaretano, el hijo de José y de María. Ese no es el abuelo, papá de José. Ese no es tampoco el papá o la mamá de María. Ese es el que es veraz, el que nunca nos engaña, el que siempre quiere nuestro bien, el que está siempre vigilando nuestros pasos y sólo lo único que quiere es iluminarnos. ¿Te dejarás iluminar hoy para que entonces en el camino vayas y no te salgas del destino? Bueno, si quieres llegar a tu destino, sigue el camino. No pongas el piloto automático que quién sabe a dónde te llevará o quién sabe si de verdad funcionará. Jesús no se dejó agarrar, ni pudieron agarrarlo en aquella ocasión. Y andaba como oculto, no le andaba sacando la vuelta al sacrificio, no le andaba sacando la vuelta a la cruz. Lo que andaba es sacándole la vuelta a todos aquellos que a lo mejor querían adelantar el plan de Dios. Por eso al final del Evangelio, aquí está la respuesta, dice, nadie pudo echarle mano. ¿Por qué? Porque todavía no había llegado la hora. Esa dichosa hora, la santa hora de papá Dios, donde enviándonos a su hijo quería redimirnos. A mí me encanta ver a Jesús en la cruz y sobre todo ver a los dos ladrones junto a él. Pero me encanta más el ladrón bueno, que sí sabemos su nombre, Dimas. Y que además no sólo sabemos su nombre, sino sabemos que el fruto primero de la cruz fue este ladrón ganado y conquistado con la bondad de papá Dios. Jamás papá Dios te echa en cara lo tuyo. Aunque sí ante papá Dios, tú te sientes como que te llama la atención. Y es que cuando alguien se porta bien y tú te estás portando mal, él es la luz y te ilumina. Yo pienso que el incrédulo somos tú y yo, y que nos da miedo vernos iluminados por papá Dios. Pero hijo mío, no te salgas del camino si quieres llegar al destino. La cruz, no rehúyas de ella. Simplemente acéptala. ¿Cuánto tiempo tienes sin querer aceptar lo que papá Dios en tu vida te ha dado y te sigue dando? ¿Cuánto tiempo llevas quejándote de todo lo que te pasa? Hijo mío, todo ese tiempo, te lo digo de corazón, es tiempo perdido. Porque es tiempo en que tú te estás queriendo salir del camino. Y ya sabes, el que se sale del camino, no llega al destino. Jesús no le andaba sacando la vuelta. No le saques la vuelta tampoco tú, para que llegues al destino, con piloto automático o sin piloto, pero que vayas siempre por el camino, por el que Dios quiere, pero siempre por el camino, para llegar al destino. Amén. 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 Amén.